KNC, Kyber Network, una de las monedas que había estado haciendo un buen desempeño en estas últimas semanas, incluso meses, tuvo el día de ayer una caída de 30% en una sola vela de una hora, más bien en unos 5 minutos cayó un 30%. Puse a buscar ahí en internet ya que ahorita está haciendo una pequeña consolidación, igual que prácticamente todo el mercado. Fue obviamente la moneda que más cayó el día de ayer y después de esa consolidación, si siguiera bajando, si rompe hacia abajo, puede dar un muy buen short, pero me pongo a buscar en internet, por Twitter, por diferentes lugares y no encuentro realmente mucha información de por qué esa caída, más que simplemente una ballena movió 5 millones de tokens hacia un exchange, los vendió y tan tan, pudo haber tomado ganancias o algo así, pero no encontré nada más de información, el CEO salió a decir que todo estaba bien, todo estaba funcionando. Si alguien sabe más sobre esto, por favor, déjenlo abajo en los comentarios, porque podría ser un muy buen short si algo se está cocinando en contra de Kyber Network.